BOTIN BOTIN Para obtener dinero, completad contratos, saquead o eliminad... ¿Vale esa lupa? Vale ¿El de azul es tu amigo o es otro? Es otro, es otro Caja de suministros marcada, asegura el paquete Miraré por aquí Objetivos actualizados, ahora viene en posición Atenid salgado El de azul ya va Es un golpe pero, no lo veo Es el ¡Epa! me han dado, me han dado, me han dado No sé quién me ha dado Estoy de la puta grau hasta las narices Jajaja 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 Atención, UAV sin combustible, volvemos para repostar Mierda Mierda Objetivo principal cumplido, cajas de suministros halladas Reposición TAL ¿Tal gente se necesita esto? Zonas de aterrizaje principales marcadas. Extracción a la espera. Se ha tenido que comer las minas, me pasa a mi. Se ha tenido que comer las minas. 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 ¿Te...? ¿Encuentras a Lupa o no? No, porque habéis cogido un paquete de gatoñeros Ah, vale, sí, pero está terminado ya Vale, pues ahora cojo la Lupa Eso es Estaba soltando un globo Ah, vale, perfecto Así aseguró la pasta ¡Wow! ¿Estáis solos? Estamos, sí, me está reanimando el compañero Vale, vale Gracias, Majo Lo que no tenemos es ahora... Estoy bien, estoy bien El coche Estoy bien por la caja Por la caja, por la caja, por la caja Ah, vale, ok Vale, esto está rooteado todo Ah, mira, hay una caja de pasta ahí Y tenemos un coche... Ah, aquí Un poco me gusta a mí el aeropuerto Hijo de puta A mí tampoco me gusta ni leches, tío, el aeropuerto Un poco me gusta ¡Aien, aien, aien, aien! ¡No hombre no, no hombre no! ¡Nos parió! Vale, ahí se ha quedado la pasta entonces Vale, ahí se ha quedado Vale, ahí se ha quedado Vale, ahí se ha quedado Hijo de puta, ¿quién me ha dado? El del coche Cabrón Me ha atropellado El coche Enemigo descendiendo sobre la zona Aquí hay un enemigo Enemigo descendiendo sobre la zona Hay que hacersela, hay que hacersela Hay que hacersela Joder, un cofre, tío ¿Está todo esto ruteado o qué? Hay que hacersela, tío Un minuto para coger toda la pasta que podamos Se escapan, se escapan los cabrones A ver ese, eh, cuidado ¡Vamos! 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 ¡Olé! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga ahí! ¡Qué buena, chaval! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Ya puedo morir en paz! ¡Qué buena! ¡Uy, 733, mira, eh! ¡Joder! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo ahora lo dejo un rato Luego me pongo de otra vez, ¿vale? ¡Perfecto, tío! ¡Un placerazo! Luego no me entes y te veo ya que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tío! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!